Compra en Rute con descuentos. Campaña del Ayuntamiento de Rute para apoyar el comercio y contribuir con la economía local. Obtén bonos de descuento por valor de 10 euros por compras superiores a 20 euros y canjealos en los establecimientos adheridos a la campaña. Para obtener los bonos de descuento accede a http 2.2 barras bonosrute.es Consigue tu bono añadiendo la cesta de compra. Cuando lo tienes añadido, rellena todos los datos personales y al finalizar la compra obtendrás tu bono de descuento en tu correo. A cada persona le corresponderán dos bonos de 10 euros. En la web encontrarás todos los establecimientos que participan en la campaña. Consulta las preguntas y dudas más frecuentes. Campaña de apoyo al comercio y a la economía local. Válida hasta el próximo 31 de octubre. El Ayuntamiento de Rute con el comercio local. En Rute tu dinero vale más.